Hola, muy buenos días amigos, soy Coldo Alonso de coldalonso.com Os voy a presentar a un amigo muy especial, se llama Jeff Tiene un gran producto que ha ayudado a muchas personas y que quiero que escuchéis de su propia voz Hola Jeff Buenas noches Muy buenas noches, ¿qué experiencia has tenido con Asia? Me llamo Jeff Soros y llevo 6 meses consumiendo Asia y de verdad que tenía mis dudas sobre el producto Un amigo mío en septiembre me llamó, me invitó a una presentación a Estados Unidos, a Salt Lake City que nos proponían pagar el viaje, el avión, el hotel, la estancia y no he podido decir no, entonces acepté la invitación y nada más de comprobar que la empresa existe el gran producto sobre el video parecía muy bien digo, si solo el 10% es verdad lo que promete, ya vale la pena entonces he traído conmigo a Europa un producto y este producto quería dar a mi papá que tiene 74 años para ver la diferencia verdaderamente si el producto funciona y nada más de llegar a casa, me llevó a su casa le expliqué que por la mañana tiene que tomar un chupito y por la noche un chupito no mucho más y en 3 días pasados me fui a ver a papá me cogí la botella y la botella estaba llena y le pregunté, papá, ¿qué pasa? y papá regañándome que hijo mío o estaba presente mi mujer también dijo, ¿pero qué queréis? ¿envenenarme? ¿qué es agua de piscina? ¿qué es asqueroso? ¿qué habéis traído? y le digo, papá, no digas esto que vengas a mi casa vamos a ver un vídeo, te explico un poco entonces, así hicimos le llevamos a papá a mi casa le explicamos sobre el vídeo qué es el producto cómo funciona por qué es importante la comunicación celular y papá prometió tomar el producto entonces, con la sorpresa nos tocaron la puerta después de una semana y vino papá trajo el producto y dice este está vacía, dame otro entonces yo, todo feliz le daba otro producto pasadas tres semanas estábamos comiendo mi casa y papá estaba haciendo con las manos y no he caído no he caído mi mujer me dice mira, mira, papá y digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? y papá, 40 años trabajando en construcción tenía artosis no muy grave, leve pero sus dedos estaban curvoses no tiene fuerza en la mano y dice, mira, mira mis articulaciones y digo, papá, qué bien y digo, ¿qué más? y me dice tenía siempre un dolor un presión detrás de los ojos no leyendo o no mirando la tele simplemente un presión que dice, quieren caer mis ojos me duelen los ojos dice, ya no lo tengo tenía muchos gases dice, ya no tomo leche ya no como esto estaba delgadito ya no comía nada porque tenía muchos gases quería explotar dice, algún tipo de alergia alimenticia dice, ya no ya puedo comer todo ya no tengo gases ese era cuatro o cinco semanas y yo todavía lesionando en junio me diagnosticaron hernia discal en septiembre querían operarme el avión que duraba veinte horas a América yo estaba diez minutos así diez minutos así levantándome llorándome lamentándome pero soportaba soportaba quería soportar el dolor entonces pasaba tres o cuatro meses y en diciembre me levanté un día durante estos cuatro meses estaba rezando dije ¿cuándo me voy a levantar un día y sin dolor, no? llego este día en un quince de diciembre me levanto por la mañana y no tengo no tengo dolores no me radia el dolor digo a mi mujer rápido, rápido al hospital dice ¿qué pasa? digo no me pasa nada es que vamos vamos rápido vamos a preguntar al doctor que me haga un análisis ¿no? y me fui me enviaron a otro hospital que me han hecho resonancia luego trajo la resonancia de junio ha visto la resonancia de diciembre y dice parece que no lo sé se ha absorbido tu 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 germina no está bueno este señor ya está dentro de nuestro sistema tomando con su familia el producto y esa es esa es una cosa que nadie te lo quita cuando tú lo notas a tu propio cuerpo que te da beneficio algo no te lo quita nadie no es no es beneficio económico es beneficio de salud y desde entonces las personas que he recomendado el producto vienen a mí me agradecen es que nunca he estado mejor que ahora si me preguntan ¿qué tal estás Jeff? le tengo que contestar estoy fenomenal nunca antes estaba mejor de verdad no tengo que mentir ni a mí mismo ni a otros no no estoy bien estoy bien me va bien no no me va bien es que nunca nunca en mi vida estaba tal como estoy ahora ni cuando tenía 20 años ni cuando 25 nunca me encontraba físicamente tan bien tengo un nivel de energía por la mañana me sube me queda nunca estoy cansado me voy a la cama a las 12 porque tengo que dormir no porque quiero me voy me duro con un bebé me levanto por la mañana me hago me hago mi entrenamiento a las 6 de la mañana oscuridad y todo el día estoy fenomenal pues ese es mi ese es mi muchas gracias por tu maravilloso testimonio estamos en Madrid va a comenzar ahora una conferencia de ASEAC muchísimas gracias cualquier persona que quiera tener más información el enlace de abajo para poder probar el producto y para formar parte de esta maravillosa compañía muchas gracias gracias por tu pasión voy a estar